¿Qué onda amigos? Oigan, encontramos un proveedor de confianza que tiene una fabriquita de puros accesorios de cabello. Les voy a explicar cómo se compra aquí. Ellos me dicen que se tienen que juntar 20 piezas, 20 tiras, 20 planillas, 20 cartoncitos de puros accesorios de cabello para niña. Ellos manejan puros accesorios de cabello para niña. De hecho, aquí les hace falta poner en esta pared de atrás, ese huequito que tienen ahí atrás. Necesitan llenarlo porque tienen puros accesorios de cabello para niña. Tipo kawaii, tipo princesas de Disney. Ahorita les voy a enseñar. Se tienen que comprar 20 piezas y con 20 piezas nos dan precio de mayoreo. Ahorita les explico los precios más o menos. Entonces, chéquense. Por ejemplo, tienen estas tiras de las princesas que están en 15 RMBs. Y con estos, o sea, estas son liguitas. O sea, quiero que vean. Tienen puras liguitas de 15 RMBs. Y tienen diferentes, perdón, liguitas y pines. 15 RMBs que son 45 pesos la tira. Tienen de Lotso, de Hello Kitty. Tienen de postrecitos. Postrecitos, tienen de Kuromi, tienen de princesas de Disney. Tienen de la era del hielo. Elsa, las princesas de Disney. Los, esto que es, esto es Kuromi creo, o Sanrio. Tienen un montón. Son diferentes estilos. 45 pesos la tira y tienen que juntar 20 de toda la tienda. No importa si escogen dos, 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 de todos lados. Entonces, de este lado tienen los pines. Y también tienen Kawaii, tienen Lotso, Sanrio. Ah, esto es de Sanrio, de hecho. Esto es Hello Kitty. Esto es Kuromi, Sanrio. Bueno, ya ni sé. Tienen un montón de cosas. Y esto de este lado son de 18 RMBs. Vean, aquí tienen unas pulseras. Kuromi. Que son, sí, Kuromi. Ah, ¿qué es Kuromi? Ah, sí. 18. ¿Dónde está 18? ¿Esto es? Este es 18, este es $2.000, este es $16.000. ¿Esto es $16.000. Ah, estos de aquí, 16, vean. Este es 18. Ok, hasta aquí son 18 RMBs. Todo esto, 18 RMBs, hasta aquí. Y de aquí para acá, 15 RMBs. 18 RMBs son $24.000 o $54.000 pesos. Ok. Y estos, un poquito más baratos, estos pines. Pero vean, están bien lindos estos pines. Que son de 16 RMBs. Que son $48 pesos. Ok. $48 pesos la tira. Y tienen estos que son pulseritas. Bueno, no sé. Sí, estas son pulseritas. Y vean. Wow, estos pines están increíbles. Vean estos pines. 18 RMBs, este, $54 pesos. Y estos son estas tiras de 18 igual, $54 pesos. Pero son pulseras. De Hello Kitty y de Princesas. Estas están muy de moda. Las veo en todos lados. Tienen estos relojes también. Este Islam. El 8.8 RMBs como este. Y 9.8. Ah, miren, porque se mueve y tiene luz. Ah, bueno, vean. Tiene luces y tiene giratorio. y son de 9.10 RMB, 30 pesos, ok, 30 pesos para que ustedes les sea un súper negocio y tienen también estas cositas de las uñas que están de súper moda la decoración de uñas de princesas, de lotso, de más princesas tienen de este tipo que son como las uñitas con la calcomanía para que las niñas se puedan decorar las uñas estas que tienen las piedritas 3 RMB, 6 pesos, 6 pesos un blister de estos 4 RMB, por ejemplo estas cosas luego vamos a ver los accesorios de cabello que tienen acá abajo 7.5 RMBs y vean todos los modelos que tienen son liguitas y son brochecitos, las liguitas son las de abajo y los broches son las de arriba 5 RMBs, estas de acá abajo y estas de acá arriba 6 RMBs dice que nos deja descuentos 5.5 RMBs para estas tarjetas de acá abajo y luego la parte de acá arriba que son los blisters con liguitas son 7.5 RMBs o sea que van desde 15 pesos hasta 21, perdón 22.50 pesos 22.50 estas tarjetas de acá arriba ok y luego tienen estos moños que están increíbles 8.5 RMBs 8.5 RMBs estos jueguitos es el par de moñitos pero vean el precio regular es de 15 RMBs y nos las está dejando en 8.5 RMBs y estos de acá en 9 RMBs a 9.5 RMBs que son 9.27, 28.50 ok y esto también 28.50 esto está súper moda, esto es diademas con cabello porque pues son las trenzas de las princesas entonces estas se lo ponen las niñas en el cabello y pues ya parece que traen su trenza ok entonces 9.5 RMBs que son quedamos 28.50 y 28.50 pesos la pieza solamente ustedes tienen que juntar 20 piezas eso es el pedido 20 piezas para que ustedes puedan acceder a estos precios a mí se me hacen muy buenos yo creo que estas tiras son de muy buena venta pueden ustedes llevarse las tiras y vender pieza por pieza en sus negocios o empezar su negocio y que tengan un negocio con todos estos artículos y tienen también algunas cosas que son un poquito digamos que no de tantas piezas en presentaciones más pequeñas como esto vean 2.5 RMBs 7.5 pesos una de estas tarjetitas y son del mismo precio tienen de princesas y tienen kawaii están bastante bien y estas por ejemplo de 5 RMBs que son 15 pesos las liguitas 15 pesos la tarjetita de liguitas y traen 2, 4, 6, 8, 10 10 liguitas a 1.50 la liga ustedes fácilmente pueden dar una liguita en 6 pesos 5 o 6 pesos no lo sé va a ser un super negocio ok acuérdense mándenme un mensajito les doy información de los envíos de cómo funciona porque aquí les mando los traemos a la tienda los traemos con el proveedor ustedes escogen nos empacan y les enviamos toda su mercancía hasta la puerta de su casa o de su negocio bye bye